Muy buenos días con toda mi gente, muy buenos días con todos, ¿cómo estás jefa? Meli, Meli, el día de hoy, el día te vi espectacular, de verdad me sorprendiste, increíble. ¿Cómo estás, comadre? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Primero, muy buenos días. Todo muy lindo ya, que veas todo, pero ¿por qué no fuiste? Perfecto, por favor, como hace mi comadre. Silencio, por favor. Ponle la respuesta. La parte seria, así como hace mi comadre, Red, quítame la música. Uy, no, la parte seria, porque la información hay que darla completa, como dice mi comadre siempre. Uy, no, está mojada. Número uno, ¿no hubo una invitación formal con mi persona? ¡No, no, no! Y número dos. Yo también puedo decir que no me invitaron un feriado tampoco. Un segundo, déjeme terminar. No hubo formal. No hubo, y cuando le dije... No, yo a última hora... El día viernes, pásame para leer el celular. Aparte nos hizo una invitación en vivo. Pero a última hora yo también corriendo a tu cara. ¿Y saben por qué no hubo formal? Porque si hubiera sido formal, me hubiera dado por enterado quiénes iban a estar. No fue formal. Y si te hubiera dado por enterado, ¿no ibas? Número tres. Y si me hubieran invitado el sábado, el sábado no hubiera podido ir. ¿Por qué? Le voy a explicar. Primero, como sabe bien mi jefa, porque lo dijo conmigo que el viernes, tanto de mi cuñada, Carla Franco. Número dos. Mi hija cumplía seis meses el día sábado. Y viajamos a Chimbote el día sábado. Y también hemos visitado el cementerio a mi suegra, que está en el cielo. Por ese motivo viajamos a Chimbote, que no pudimos ir el martes porque... Ya no marchó, ya no puedo decirlo. Y con eso es la parte familiar. Por ese motivo no hubiera ido. Pero a mí me han dicho que por el amor no vengo, ahora tú por el lado familiar. No, escúcheme, por favor, no hay que abusar de la inteligencia de mi señora y mi inteligencia. Porque por eso no ha sido. Saben que soy muy objetivo en todo momento. Compadrito, pero... Siempre y cuando sea profesional. Cuando el tema se torna un poco personal, es ahí donde hay que respetar a la familia primero. Tanto mía o de las participantes también. Pero... Es muy importante eso, ¿no? ¿Dónde está el irrespeto, compadre? Pero hay dos puntos que a mí no me han quedado claros. La que iba a ir, me quedó claro. Sí, sí, pero... Ah, si le invitaban tampoco podía el sábado. Déjenme plantear la pregunta. Por el motivo... A ver, mi compadre dice que no se le ha hecho la invitación formal. Ah, no, no, no. Lo cual no es correcto, compadre, porque se invitó acá públicamente a todo el elenco. El productor nos lo dijo por interno. Y punto número dos. Se le dijo el día viernes por interno y el productor sabía que yo no podía desde el día martes. No, 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 mamá. Pero vayamos a... ¿Cómo ibas a ir? Porque ya sabemos quién es el lugar de... Pero hay algo que... No sabíamos. Hay algo que ha dicho, compadre, que me gustaría que lo aclare, por favor, porque yo al menos no lo entendí. Y eso usted dice, si me hubieran invitado formalmente, me habrían dicho quiénes iban a participar. ¡No, no, no! Eso... Eso otro sabía. Eso no usted sabe. He escuchado mal el... Nunca sabía. He escuchado mal, compadre. Dije, si me hubieran invitado formalmente, me hubieran cantado de cierta manera quiénes iban a estar. ¿Por qué? Me hubiera dado cuenta por la insistencia. Pero es que el programa guarda nada. Pero ese programa en vivo de a mí, Emilia Drago, ni enterada. O sea, estaba... Muy invitación, muy asía. El programa... Nunca me dijeron que íbamos a estar en una mesa. Fue una invitación así, muy asía, ligera de Armando. Pero a mí tampoco. Y yo le digo, bueno, Armando, yo no puedo el sábado porque viajo a Chimbote por los motivos que ya le dije. Quedan nueve galas más. No importa. Si te invitan formalmente, vas. Yo solo te digo que quiero verte ahí. ¿Tampoco? ¿Y qué dijo? Que no. Te digo que quedan nueve galas más. Si te invitan formalmente, tú vas. Exactamente, tampoco. ¿Tampoco? ¿Tampoco qué? ¿Tampoco irías? ¿Por qué no irías, compadre? Por lo que vos decías hace un momento. Hace un momento. Es más, cuando invitaron a ser jurado bíblico, le dije, si ustedes quieren que yo vaya, yo voy como un jurado permanente a trabajar objetivamente.